¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Hay veces que uno dice hay cosas que no creo que sean reales pero pasa hay cosas que yo veo en política y digo no, esta debe ser una fake news lo constato que no hay ningún ventríloco haciendo hablar a algún muñeco y que me quedo idiotizado después de ver estas cosas aquí tenemos a Nuegadito pues él viene y como buen partido representante de las pandillas dice que busca una indemnización para todos los pandilleros que han sido víctimas de Nayib Bukele solo escuchen las palabras que dice el Nuegadito estamos presentando una pieza una iniciativa de ley que busca así se titula ley transitoria de compensación económica para las víctimas del régimen de excepción a solicitud de la denuncia ciudadana para el régimen de excepción este tipo lo que da sinceramente en el fondo es una completa decepción oigan como se le ocurre que va a andar pidiendo indemnización para los pandilleros víctimas de Nayib Bukele solo al FMLN se le ocurren esas tonteras hemos elaborado con nuestro equipo técnico con nuestras diputadas un anteproyecto para que sea sometido a las respectivas comisiones y que se pueda abordar la temática en el marco de los 100 días del régimen de excepción nosotros sabemos el mundo lo sabe el terrorismo de estado la violación a los derechos humanos bueno ahí lo tiene usted le pregunto usted estaría de acuerdo con que al FMLN se le haga caso y sobre todo lo peor aún que se le indemnice a un delincuente que es víctima que es víctima del régimen yo no sé es que me quedo pero es que alucinado con estas propuestas tan estúpidas que siempre sale el FMLN y lo peor de todo ¿saben qué es? lo peor de todo es que el FMLN chía porque le hagan caso no entiendo cómo puede alguien hacerle caso a semejante estupidez pero bueno estas son partes de las cosas que suelen verse mi brother en donde te salen por un lado diciéndote que hay que promover una ley para que se le haga una una cabuda una coperacha a los delincuentes a los que son víctimas de el presidente Bukele según ellos pero hay otra parte en las cuales Bessy Romero creo que usted ya la conoce hace un planteamiento también fíjese usted lo que dice ella aquí lo tenemos te lo voy a poner en audio y escuche lo que dice Bessy Romero es decir hay mucho pandillero que es cierto es una malaza mía nació mal y todo pero hay otros que es parte de la comunidad que no tienen otras opciones y se trata de que el estado brinde las oportunidades y las opciones a ver es que esas cosas no me quedan bien claras hay un pandillero que es malo pero otro pandillero que es parte de la comunidad no sé brother es que me cuesta mucho yo pensaba que lo único que me costaba era descifrar intentar entender el trenomio cuadrado perfecto pero pues no también me cuesta entender este tipo de análisis y si le pido que me lo expliquen seguro me diría no lo entendería que no lo voy a entender pero vamos a escucharla otra vez es decir hay mucho pandillero que es cierto es una malaza mía nació mal y todo pero hay otros que es parte de la comunidad que no tienen otras opciones y se trata de que el estado brinde las oportunidades y las opciones pero no es solo en la represión y eso es lo que preocupa que parece que esto esté enfocado solo a reprimir a utilizar la potestad del estado porque el estado tiene esta potestad de reprimir pero si no llevas a la par aparejado el tema de oportunidades bueno ahí lo tiene usted no lo sé brother por un lado pues quieren que indignicen a los pandilleros y por otro lado pues dicen que hay pandilleros malos y pandilleros que son buenos que están en la comunidad son de estas cosas que me cuesta muchísimo entender pero bueno ahí se lo dejo muchas gracias por todo nos vemos la próxima semana 30 y 31 de julio bueno estaré antes en el salvador y espero verlos a todos muchas gracias por todo familia se les quiere y de gratis hasta pronto punto